Dime cuánto va a dolerme la verdad Tampoco sé muy bien si la quiero oír Sé que en eso hemos pasado la amistad Un día te protejo a ti, tú otro a mí Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amor y a cada pena Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fueran licor Te doy la mano y corremos dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fueran licor Te doy la mano y corremos dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Destinado como el mar y la arena Algo me falta si tú no estás aquí Eres como la sangre que hay a mis venas Indispensable pa' vivir Si supieras que esa respuesta Todo lo que quieres oír Yo ya te dejé en la puerta abierta Contigo me atrevo a sentir No me alcanza el tiempo Solo estoy contigo Faltan tantos momentos Sobran los motivos Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Siempre logras que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amor y a cada pena Pa' que ya no llore Tú me curas esta soledad, soledad Soledad, 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 soledad Tú me curas esta soledad, soledad Soledad, soledad, soled, soledad Tú me curas esta soledad Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos No me alcanza el tiempo Cuando estoy contigo No me alcanza el tiempo No me alcanza el tiempo